Música Anoche, que tuve en mis corazos un solo momento, un momento de amor Eterna juramos la vida con ansia infinita, bendito clamor Llamamos al cielo, nos oirá, igual que el cariño que yo te curé Ahora, de nuevo te digo, mi amor, no bendigo, no te olvidaré No te olvidaré, mi bien, no te olvidaré, mi amor, esto es imposible Por lo que pasó, no, no, no te olvidaré, mi bien, no te olvidaré Vivirás en mi alma una eternidad No te olvidaré, mi bien, no te olvidaré, mi amor, esto es imposible Por lo que pasó, no, no, no te olvidaré